bueno gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal les aviso que no estoy en mi casa se escuchan un abanico o algún otro tipo de ruido pues ya saben que porque es antes de comenzar este vídeo les quería dejar saber sobre el vídeo anterior de un error que pues resucitó siendo que estaba bien y era que fue era primero la 80 la lija 80 y después la 150 se supone que le de primero a pero y después le de liso pero sí sin nada más que decir comencemos con el vídeo en el día de hoy pues me dio con pulir el carro y a la misma vez pues sacarle los forlite al carro lo primero que hice fue los forlite y después fue pulir el carro primordialmente el vídeo va a ser sobre el forlite así que pues aquí les dejo el vídeo y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 y 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 ok ahora tengo un plito y el bumper está como los cables expuestos sólo no lo puedo sacar completo por lo menos a como está ahora mismo puedo sacarlo online pero para que todos lo vean está como que algo difícil es el problema voy a ver como le hago así que un momentito y 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